Nos llevamos avisando desde el viernes que en Australia ocurren cosas. Ya desde los Libres 1 fue una sesión bastante accidentada y que en las carreras siempre suelen pasar cosas y efectivamente han ocurrido cosas. Ha sido la mejor carrera de la temporada sin lugar a dudas hasta ahora de las tres que hemos tenido. Esperaría que no sea una de las mejores del año porque sí que de la mitad de la carrera hasta el final la verdad que no ha ocurrido demasiado, pero la primera mitad de la carrera ha habido una acción bestial y ojalá esto lo podamos seguir viendo en siguientes grandes premios porque os vamos a contar todo lo que ha ocurrido en detalle en este Gran Premio de Australia. El Gran Premio de Australia iba a dar comienzo y había ciertos alicientes como era ver si los Aston Martin y especialmente Alonso podía llegar a remontar, que Fernando ha salido con neumáticos duros y haciendo una estrategia diferente al resto, pero especialmente Carlos Sainz partiendo desde la segunda posición tendría alguna oportunidad de victoria pues ese era uno de los mayores alicientes que había que comenzaba la vuelta de formación sobre todo destacando también un Hamilton que había puesto neumático blando para comenzar. No era ni siquiera una de las estrategias posibles que destacaba Pirelli pero tenía que hacer algo diferente. El Gran Premio de Australia por lo tanto visto desde la cámara de Carlos Sainz daba comienzo con una salida bastante estable, sin incidentes, Hamilton ganaba posiciones por atrás, se la ganaba un Fernando que salía solo una posición por delante con neumático duro, Stroll ganaba también una oposición, pero bueno, la verdad que una salida bastante limpia y sin incidentes hasta que en la vuelta 2 veíamos a un Carlos Sainz que tenía, mantenía DRS con Max Stappen, sabemos que ahora en la segunda vuelta ya se abre DRS, pero no es solo que lo mantuviera, sino que lo adelantaba y ya nos ponían por radio que encima un Max Stappen después de este adelantamiento empezaba a quejarse y empezaba a indicar que algo no estaba bien, que Carlos tenía bastante ritmo, pero sí que es verdad que en la vuelta 2 ya Verstappen fuese adelantado desde luego que ocurría algo y efectivamente empezaba a decir que el coche lo iba perdiendo hasta que en la vuelta 4 Max Verstappen tenía que retirar, empezaba a salir muchísimo humo de su rueda trasera derecha y acababa teniendo que adelantar, teniendo que entrar de nuevo a boxes y montaba todo el caos para que os fijéis en todo el humo que levantó, salió ardiendo la parte del freno de esa rueda y Max Verstappen estaba fuera, vuelta 5 en neerlandés, no podía continuar, había cambiado radicalmente la carrera. Empezaba ya el baile de las paradas en la vuelta 8, sobre todo con un Hamilton que había empezado con neumáticos blandos pero no era el único porque también Daniel Ricciardo por atrás comenzó con compuesto blando. Vuelta 9, parada de Valtteri Bottas y otra vez más, parada larguísima de Sauber. Tres fines de semana, tres paradas largas. Están teniendo muchísimos problemas con las tuercas, no es la última vez que os lo vamos a destacar, pero un horror Sauber porque su ritmo no es malo pero es que lo pierden todo en las paradas. Bueno, vemos aquí en este punto a un Carlos Sainz quien hablaba de abrir más el gap contra un Charles Leclerc, contra un Lando Norris que estaba ya 2,6 segundos. Esto además era después de que Leclerc ya hubiera hecho su parada y comentaba a Carlos que se encontraba cómodo con el monoplaza. Paraba Leclerc como os estoy comentando, era el primero de los Ferrari en hacerlo y vemos también que había parado Oscar Piastri, Norris que estaba justo detrás de Sainz no lo había hecho y ponía ya el gráfico, la realización que estaba Oscar Piastri por delante virtualmente mientras a Carlos le indicaban que iba a plan B porque se estaba encontrando muy cómodo con los neumáticos. Vemos en este punto a Sergio Pérez en este caso que comenta que habla acerca de los neumáticos indicando que no estaban en mejores condiciones mientras ya Lando Norris hacía su parada salía por detrás de Oscar Piastri que le hacía un undercut y de Lando Norris había perdido posición con él y también hacía su parada Sergio Pérez lo cual nos dejaba, fijaros en la tabla de tiempo, a un Carlos Sainz y a un Fernando Alonso en las dos primeras posiciones eso a las 6 de la mañana, desde luego que ha sido impresionante de ver. Carlos Sainz hacía su parada en la vuelta 16 recordemos que Fernando había salido con duros aunque Carlos conseguía mantener la posición pero Hamilton se paraba Lewis Hamilton empezaba a pararse y acababa teniendo que abandonar provocando un coche de seguridad virtual que en el caso de Fernando que como os fijáis en la izquierda era de los pocos pilotos los pilotos que habían empezado con neumático duro no habían parado pues le venía genial Fernando realizaba su parada y salía inmediatamente detrás de los McLaren en este coche de seguridad virtual en una quinta posición que tendría que empezar a defenderse mientras tanto por la parte trasera Sergio Pérez después de hacer su parada perdió posición con Stroll y lograba adelantarle fácilmente vemos también otras paradas como es este caso de Esteban Ocon quien también tenía una parada malísima de más de 4 segundos y es que también tuvo problemas en la rueda trasera derecha que empezó a salir humo vemos en este punto como Sergio Pérez empieza a acercarse a un Jorras el que lo tenía por delante y lo adelantaba con bastante facilidad con la velocidad punta que tiene ese Red Bull y ya los gráficos nos empezaban a señalar cuando sería capaz de alcanzar a un Fernando Alonso que seguía rodando quinto y perdía tiempo contra los McLaren porque en esta carrera no tenía ritmo para ello mientras tanto en la parte trasera se han abierto dos oportunidades de puntos en este momento la de Verstappen y la de Hamilton que sabemos que puntuar está muy complicado y ahora en este punto estaba su noda bastante consolidado en la novena posición pero en la décima estaba un Alexander Albon que está corriendo este fin de semana en el lugar de Sarjan para intentar cosechar puntos y un Haas que ya lograron puntos en Arabia Saudí y tenían esa oportunidad porque estaba Hulkenberg justo detrás de Alexander Albon vemos a Sergio Pérez también en el perseguimiento a Fernando Alonso cada vez estando más cerca hasta el punto de que logró adelantarle también Fernando dejó un poco bastante espacio pero todo esto era con el objetivo de empezar a cogerle ahora a él el DRS en este punto todavía lo tiene Checo pero la siguiente vuelta empezó a tenerlo para tener mucha más velocidad los McLaren cambiaban posición ya que Piastri estaba teniendo menos ritmo y encima le habían hecho a Undercut le dejaban fácilmente pasar a Lando Norris y vemos a Carlos Sain todavía líder haciendo una carrera que yo la considero Verstappiana porque tenía 7 segundos de diferencia frente a su compañero de equipo como os digo Fernando Alonso que los gráficos nos ponían que estaba alcanzando a Checo no lo estaba alcanzando pero es que le estaba manteniendo el DRS y rodando un segundo por vuelta más rápido en este punto que Russell abriendo 9 segundos algo que más adelante acabaría siendo crucial mientras tanto seguimos poniéndoos que Carlos Sain sigue líder y un Charles Leclerc que cada vez Lando Norris está mucho más cerca y fijaros en este punto que Norris está súper cerca a poco más de un segundo y Leclerc empieza a quejarse de los neumáticos vuelta siguiente hace su parada y los dos McLaren por ende se quedan fuera porque hacen el opposite es lo que le llegan a ordenar y en la salida de Leclerc vimos un momento en el que estaban Leclerc, Checo y Alonso casi en paralelo llegaron a estar luego ya en la frenada pues se dejaron esas distancias y se mantuvieron esas posiciones Checo hacía su parada algo que le vino mal a Alonso porque perdía esa referencia y otra parada más mala de Sauber horrible lo que le ha pasado en este fin de semana a Sauber que algo tienen que encontrarle la solución mientras tanto vemos en este punto a un Nico Hülkenberg que estaba por delante de Alexander Albon en una posición virtual de puntos porque está Gasly en puntos pero Gasly todavía tiene que hacer su parada así que un Haas nuevamente en puntos siendo ahora perseguido por Alexander Albon veíamos un error de Oscar Piastri en el último punto y era el propio Oscar Piastri quien una vuelta más tarde realizaba su parada también lo llegaba a hacer Landon Norris y perdía posición nuevamente contra Charles Leclerc y ya cuando todos lo habían hecho Carlos Sainz con facilidad hacía su última parada vemos en este punto a un Oscar Piastri adelantar a un Fernando Alonso que todavía no había hecho su parada con facilidad ya consigue Fernando Alonso hacer su última parada y Russell gana la posición por ahora porque todavía no había llegado a detenerse mientras todavía seguimos viendo esa batalla entre los Haas y Magnussen empezaba a atacar a Alexander Albon estorbándole y dejándole vía libre a un Hülkenberg en busca otra vez de puntos Magnussen llegaba incluso a adelantar a Alexander Albon y los dos Haas en décima y undécima posición Russell ahora sí hacia su parada que hubo un momento que parecía que podía llegar a alargar porque dijo que estuvo bien los nomáticos quizá intentaba ir hasta el final aún así al final acabó poniendo esos nomáticos nuevos y empezaba a ponerse justamente por detrás de Fernando Alonso mientras también nos repetían una sanción de 5 segundos que recibió Pierre Gasly por excederse en la línea blanca de salida de pitlane no cumplió la norma así que 5 segundos Carlos Sainz rodando en solitario 5 segundos de ventaja frente a Charles Leclerc todo hacía indicar por supuesto que iba a volver a ser él quien deteniese los pies a Max Verstappen mientras tanto Russell muy cerca de Fernando Alonso y comenzaba una batalla por esa sexta posición trepidante porque llegaba a conseguir el DRS George Russell y cada vez estaba más cerca pero es que Alonso lo estaba haciendo genial para que en las zonas de DRS no consiguiera acercarse eran siempre los puntos donde más lejos se encontraba y ya sabemos además que este Aston Martin en recta está rindiendo bastante bien y se podía llegar a defender con bastante solidez pero claro quedaban muchas vueltas os estáis fijando todas las capturas que tenemos de este momento y estaba siempre Russell con esa posibilidad de adelantar con el DRS mientras que Fernando Alonso lo hacía bastante bien por cierto el gráfico que fijaros nos ponen que Leclerc estaba recortando un poco a Sainz porque en este punto estaba perdiendo ventaja pero estaba liderando sólidamente en esa primera posición recordemos que viene de una operación de apendicitis y ayer decía que no estaba al 100% mientras tanto seguimos viendo a un Fernando Alonso defenderse de George Russell hasta que en la penúltima vuelta el británico cometió un error y esto provocó que se desplegase un coche de seguridad virtual acabó fijaros incluso volcado comentó por radio que estaba bien que no había tenido ningún problema ahora os enseñamos el accidente que tuvo provocó ese coche de seguridad virtual con el que acabó la carrera esto fue todo final de carrera bandera cuadros Carlos Sainz logra la victoria del gran premio de Australia y es nuevamente el piloto que es capaz de detener a Red Bull por cierto un momento precioso antes incluso ya de cruzar línea de meta porque estaban bajo esa coche virtual Carlos Sainz le comentaba a su equipo que le dijeran a Leclerc que se acercase para celebrarlo juntos es que fijaros lo bueno que es Carlos Sainz nos enseñaban esta fotografía del Mercedes también que estaba bueno impresionante y aquí os vamos a enseñar la secuencia de cómo se acaba colisionando que es en la curva 6 en la que ayer Fernando Alonso se sale esa curva 6 es muy complicada y pues perdía el control del coche él solo se iba contra la grava y acababa volcado Carlos Sainz cantando el Smooth Simulator conseguía ganar esta victoria lleva dos carreras porque se perdió Arabia Saudí una victoria dos podios siempre le ha ganado a Leclerc en esta temporada por ahora en carrera impresionante celebrándolo ahora sí que ha ido a celebrarlo con Ferrari celebrándolo también con su padre celebrándolo también con su amigo Lando Norris y así finalizaba este era el podio del gran premio de Australia Carlos Sainz en primera posición segundo lugar para Charles Leclerc y tercera y última posición de podio para Lando Norris en cuarta posición su compañero de equipo y héroe local Oscar Piastri quinto lugar para Sergio Pérez el primero de los Red Bull no han tenido tan buen ritmo Red Bull y hay esas dudas de si Verstappen hubiera corrido quizá con el gran ritmo que ha tenido Sainz podría incluso haberle rivalizado Checo queda en esa quinta posición sexto para Fernando Alonso séptimo para el otro de los Aston Martin Estrol Sunoda y los dos Haas porque os habíamos estado diciendo que estaban décimo y noveno pero con el accidente de Russell se abre otra oportunidad de puntos y los dos entran en puntos Hulkenberg en noveno lugar Magnussen décimo fuera de los diez primeros puestos Albon que se queda a las puertas Ricciardo Gasly Bottas Zu Ocon y George Russell que ponen que han finalizado realmente no pero al terminar a menos de tres vueltas sí que pone que ha acabado Hamilton y Verstappen como de verdad los únicos abandonos impresionante la carrera que hemos vivido hoy en Melbourne os tenemos que enseñar cómo queda el Mundial esto como siempre os decimos lo analizaremos más en detalle más adelante pero bueno así ha quedado por ahora el Mundial Verstappen pese a no terminar esta carrera finaliza todavía como líder pero le recortan mucho a tres puntos está un Leclerc que ahora mismo está segundo Sergio Pérez tiene un punto de diferencia frente al Monegasco y Carlos está a siete de su compañero de equipo a once de Max Verstappen si Checo hubiera tenido mejor carrera podría incluso haber salido hoy líder luego los dos McLaren Alonso que se mantiene en esa séptima posición y así es como queda ahora mismo el Mundial con un Mundial de constructores que fijaros en un Aston Martin que supera a Mercedes desde luego que por ahora no están teniendo quizá ese ritmo superior a ellos pero gracias a estos resultados consiguen quedar en esa posición por delante un McLaren que se pone más sólido aún en esa tercera posición y Ferrari a cuatro puntos de Red Bull en el Mundial de constructores desde luego que esto sí que no nos lo esperábamos bueno hemos tenido una carrera la verdad impresionante y Carlos Sainz ha hecho una carrera yo la he descrito en redes sociales Verstappiana ¿a qué me refiero con Verstappiana? es que ha apretado cuando tocaba le ha llegado a tener a nueve segundos a su compañero de equipo ha tenido buena degradación mientras que Leclerc se estaba quejando de la misma no ha tenido ni un solo problema ha tenido un ritmo impresionante no se lleva la vuelta rápida porque se la ha arrebatado su compañero de equipo posiblemente lo hubiera intentado en el último giro pero no lo ha podido hacer con el coche de seguridad virtual y logra esta victoria vuelve a ser Sainz el único piloto capaz de detener a Max Verstappen Verstappen de las últimas veintiún carreras lleva diecinueve victorias las otras dos las ha ganado Carlos Sainz y hoy lo ha hecho con un ritmo estratosférico recordemos que hace dos semanas estaba en quirófano quitándole el apéndice y ha dicho todo este fin de semana lo ha estado diciendo que no estaba en plenas condiciones que no estaba al 100% que el jueves no sabía ni si iba a disputar el sábado y el domingo porque lo iba a evaluar el viernes y ha acabado ganando la carrera impresionante Carlos Sainz histórica victoria que además vaya comienzo de año Carlos Sainz Carlos Sainz ha disputado dos de las tres carreras porque se perdió Arabia Saudí en estas dos carreras dos podios siempre por delante de su compañero de equipo y uno de esos podios es victoria impresionante lo que ha sido capaz de hacer Carlos Sainz en futuros vídeos os hablaremos más en detalle del resto de los pilotos pero específicamente hablándose acerca de Fernando Alonso carrera espectacular que ha sido capaz de hacer Fernando Alonso también en el día de hoy terminando sexto ha hecho una estrategia diferente ha puesto duros para empezar le ha salido muy bien porque ha habido ese coche seguridad virtual a mitad de la carrera y eso ha provocado que pudiera ganar muchas posiciones se ha defendido dejándole pasar a Checo seguramente y manteniéndole el DRS dejándole pasar digo le hubiera pasado Checo pero poniéndole facilidades y luego manteniéndole el DRS y cuando a final de carrera Russell ha sido el único rival que de verdad ha tenido que podríamos decir que Mercedes tenía mejor ritmo y McLaren y Ferrari lo tenía desde luego también cuando Russell a final de carrera después de todo ha acabado por llegar le ha hecho la misma que en Arabia Saudí lo ha mantenido todas las vueltas que ha podido siempre fuera del DRS siempre quedándose al segundo a la milésima y cuando tenía DRS se lo ha comido porque Russell tenía DRS y no estaba siendo capaz de pasarle luego Russell que ha tenido el accidente que ha sido un error propio del británico pero otra vez más carrera impresionante de Fernando Alonso esto ha sido todo por este vídeo esto ha sido todo este resumen como os digo hoy mismo vamos a hacer muchos vídeos explicándoos todo esto os traeremos palabras de los pilotos os traeremos todo lo que ha ocurrido así que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 de Fórmula 1